Un gran saludo a todos y bienvenidos sean. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempes. Soy Fernando Palomo. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. Hoy juega Independiente contra Racing. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Por eso toda la mirada lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. No es fácil, ni mucho menos hacer goles en esta competición. Él lleva 12 y todavía no se ha cansado. Cuando hablamos de Racing y lo vemos en la cancha hoy, es imposible no recordar las grandes figuras que tuvo este conjunto, ¿no? Juan José Pizzuti, el Chaco Cárdenas, el del golazo contra el Celtic. Por acá pasó nuestro queridísimo Kike Wolff, pero ya recientemente Diego Milito. Eso está claro, Fernando. Fíjate que fue el que triunfó como jugador del Inter. Y llevó a Racing otra vez a la gloria, ¿eh? Como jugador, los títulos que ganó en Europa fue infernal, pero siempre le queda en el corazón de uno sus primeros amores, los colores de su club. Así que volvió para darle alegría a la gente. ¡Gracias! Empieza a rodar la pelota Nos ponemos las pilas Pablo Hernández Fabricio Bustos Esa pelota va por el costado Cristian Chávez Sigue ganando terreno con la pelota Ahí van las pelotas en el área Llega cortando bien y recupera Chelo Díaz Acá está Lisandro López Héctor Fertoli Mena Sigue con la pelota Buena la entrada pero la pelota sigue ahí Andrés Felipe Roa Chelo Díaz Ahí va por fuera Mena Los invito a ponerse de pie Vaya uno a uno Poniéndose de pie Aplauden y no dejen de aplaudir Este equipo mueve la pelota como Pucos Maneja la pelota y se acerca al arco rival Cristian Chávez Silvio Romero Balón que va el segundo palo Matías Zaracho Matías Zaracho Chelo Díaz Lissandro López En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro No consigue robar el balón y será lateral Marcelo Díaz Lissandro López Han recuperado en su propia área Pablo Hernández Ahí va a salir con la chimbomba manejada Sí señor Matías Zaracho Lissandro López El partido que sigue empatado Están tratando de desequilibrar desde el juego Perdieron la pelota Se les escapa la chimbomba Andrés Felipe Roa Funciona la presión A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito a la raya Romero Gol Mirá como explota la grada del estadio Arriba el cuadro de casa El clásico tiene apertura en el marcador Y otra vez nos vuelve a sombra Este jugador Marcando muy cerquita el arco Pero el trabajo en conjunto del equipo Ha sido espectacular Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Mena Matías Rojas Matías Zaracho Chelo Díaz Y ahí está Le dicen bye bye Chau A la pelota El árbitro que dice Que hasta acá llegamos en la primera parte Uno a cero Ha tenido una muy buena primera parte ¿No? Ha sido creo De lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Esto se dice Son goles psicológicos Mirá que marcar Arranca ya la segunda mitad No haga sufrir la gente Señor árbitro Que suene el silbato Chelo Díaz Matías Zaracho Van por afuera Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando un espacio Marcelo Díaz ¿Y qué tal si clama Un zapatazo Desde ahí Y lo mete? Te digo Fernando Que es una excelente oportunidad Para convertir Se viene un jugador De recambio La cancha Con esto Quiere levantar El marcador Disparo peligroso El tiro libre al palo Que bien le había pegado Pero el palo No señor Esa pelota No entra Le dijo Fabricio Bustos Alan Franco Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Romero Gol Otro gol Ha preguntado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Si hay cambios Necesarios De un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas técnicas Marcelo Díaz Una fantástica intervención En entrada limpia Ojo que se puede venir la contra Se ha frustrado El intento de contragolpe Lisandra López Gol de Rosén Gol Gol En la academia Gol de Rosén Y la mitad de la mecanera Está de fiesta señores El gol Es muy merecido Se escapó Se fue solo Al ataque Mario Y en la contra Termina festejando Vaya pedazo De contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Es un cambio adecuado Queda claro Hace falta Piernas frescas En la cancha Para mantener el dinamismo El partido Por ahora Dos a uno Ya entramos En los últimos Veinte minutos De partido Y así nomás Se le fue la pelota Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Ahí tiene el empate Ese balón Que sigue con vida Y ahí está Una contra Contundente Que empareja Todo En la pizarra La evidencia De este festival De goles Dos a dos Hay algo Que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Si hay cambios Necesarios De un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué quiere Que no tenga ¿Quién llega a patear Este tiro libre Para el rojo? No hay duda Que ha tenido Una actuación Formidable Que lo saquen Es solo para que le rinda La tribuna Un merecido homenaje Señores La fe Es lo último Que se pierde Hay que pegarle No importa la distancia Una pelota Demasiado fácil Matías Rojas Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio No creo que tengan Más tiempo Para poder generar Otra ocasión Esta puede ser La última Para ganar el partido Se nota Que saben Lo que quieren hacer En la cancha No paran De pasarse la pelota Gran corte Defensivo Cristian Chávez El árbitro Les está dejando Tres minutos Más por jugar Enamorando Con su fútbol No falla un pase Gromposi Puede ser Acá con este Lo ganan Se vino Ata Los visitantes Lo están festejando A poco Para que termine Este clásico Lo tienen En sus manos ya Señores Esto hay que verlo De nuevo Porque cuando El árbitro Ya estaba Por terminar El partido Llega Un golazo Cuando no había Tiempo para nada más Se termina El clásico Derrota triste Para este equipo Local Que ha visto Como ahora Las tribunas Quedan en silencio Por su resultado El equipo No estuvo Al nivel Que se lo conocía El contrario Fue superior Y perdieron El clásico Se puede tener Un mejor partido De fútbol Que el que ha dejado Este chico Hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras Del campo Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo Ganó De las fútbol De las fútbol De las fútbol ¿Cómo te llamaba? Gracias.